Nos encontramos aquí en nuestra quinta feria de servicio, tu representante en la comunidad, donde cientos dormigereños nos han venido a visitar, a recibir los servicios de distintas agencias gubernamentales, pero también servicios de salud y prevención, como pruebas de tiroides, pruebas de azúcar, alta presión, entre otras. También nos ha acompañado esta mañana para orientación la oficina de FEMA y de SBA, que es Small Business Administration para los pequeños y medianos comerciantes que sufrieron durante esta tormenta o este huracán Fiona. Ha sido todo un éxito, nos sentimos sumamente honrados y orgullosos, y desde un principio nos comprometimos inquebrantablemente con llevar los servicios a la ciudadanía y los seguimos cumpliendo con nuestra quinta feria. Bendiciones. Mesa 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 CC por Antarctica Films Argentina